Me llamo Enzo Tegui, vengo aquí a cazar a las gliciernas del norte, que están por Mata las Calles. Vamos a intentar buscar también un parque de pelotas. Como veis, voy camuflado para que no me reconozcan. Solo dejo ver un poco de mi rostro para que veáis que no me reconozcan. Hola, me llamo Doquín y soy el que lleva aquí el mando de esta operación. Me vamos a encargar de capturar 6 gañafotes y 6 terapias. Como veis, este traje está preparado para todo, camuflado para el desierto de Pernambuco. Bueno, esperemos tener una buena caza. Os dejo con mis clientes. Hola, me llamo El Cachofa y vengo a seducir a los zorros más atrevidos de aquí, de la zona de Mata las Calles. Qué baile. Es la reina también. Es el maricón del grupo. Buenas, yo soy Estantería, soy el menor de edad del grupo. Mis aficiones son hacer pillades de larga distancia y hacerme responsable de mi acta. Vengo preparado para encontrar todos aquellos gambusinos que no encontró el conde. Este es mi vestimenta. Hola, soy Pedro. Yo soy el responsable. Yo llevo todo el tutorial para esta operación. Ahora, soy el responsable. Cuatro, lento, 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 lento. Ya, soy el responsable de mi acta. En fin de las Comunters, la ...